¡Suscríbete al canal! Vamos a intentar hacernos una que otra kill Y pues ahora sí que sea lo que Dios quiera A ver, vamos Yo voy a caer con mi mapa Mi mapa está de este lado Está por acá mi mapa Así que chicos, pues yo me caigo aquí Vamos a ver si alcanzamos nuestro mapa Que no sé dónde está Ah, creo que está arriba del puente Está aquí arriba del puente A ver, vamos a caernos aquí arriba del puente Sí, cierto, está aquí arriba del puente, ya lo vi Y pues lo bueno que no viene nadie No viene nadie atrás de nosotros Ok chicos Bueno, si ustedes Yo sé que muchos de ustedes ahorita Se van a estar preguntando Oye Samudio Gamer ¿Cómo recuperaste tu cuenta? Oye Samudio, ¿qué onda? Oye Samudio, te amo Yo también Pues chicos La verdad no les voy a decir A ver, vamos a agarrar Ah, no manches Me tocó una de estas Por aquí había caído un tipo, ¿no? Bueno, aquí había caído alguien Bueno, pues vámonos Vamos a buscar un arma chicos Porque pues en verdad Que no tengo armas Buenas Solamente tengo la MP40 Y pues esa pues Como que no, la verdad A ver Ya saben que a mí me gusta mi arma La M10-14 Algo así Creo que se llama esa arma Así que vamos a buscarla Ok, otra MP40 Otro francotirador Voy a tener que cambiar las famas mientras Tiramos esto A ver, por aquí alguien Por aquí alguien cayó A mí no me hacen tonto Por aquí alguien cayó Ok, cambio esta mejor Esta también es buena arma La MX-8 Si no me equivoco Ok Bueno, vámonos de este lado Ok Bueno chicos Cabe recalcar que Que Como que ya le estoy Este Ya estoy agarrando el ritmo Aquí en el Free Fire Ya me La verdad Este ya No quiero decir que soy pro Porque todavía no lo soy Creo que aún me hace falta Muchísimo Para llegar a ser pro Pero la verdad Últimamente Como que me estoy sacando Unas partidas Buenísimas La verdad La verdad Que me estoy sacando Unas partidas Súper buenas Que ustedes hasta Van a quedar flipando Mira A ver Quiero encontrar mi arma Quiero encontrar esa arma Hay más balas Pero no tengo Ahora sí Para ver Vamos a tirar esto Chaleco por dos Silenciador Me voy a poner el silenciador Chicos La verdad Yo soy fan del silenciador En verdad Que me he vuelto Fan del silenciador No sé por qué Pero La verdad Siento como que Me ayuda más Me ayuda más El silenciador Necesito encontrar Mi arma Chicos Quiero encontrar Mi arma Porque esa arma Tiene la habilidad En esa arma Tengo la habilidad Que dispara Dos veces Rápidamente M14 O M014 Algo así Chicos Algo así Decía nuestro compañero El Jair Sí Vámonos Vámonos Chicos No me voy a enrollar Más Muchos de ustedes Sabrán De qué cancioncita Es esa Es La risa La risa Del payaso A ver Pues no veo A nadie Por aquí Bajamos A ver Chaval Que por aquí De seguro Ha de ver Uno Que ya lo estoy Oliendo Huele a caquita Ya lo estoy Oliendo Ok Chicos Me voy a cambiar La scar Aunque no tenga Ninguna habilidad En la scar La verdad Me gusta Con silenciador Me gusta muchísimo Aquí hay una mira Por cuatro Vale Perfecto Me encanta Me encanta Quitamos esto Mira por cuatro Nos movemos rápido Porque si no Nos van a dar Un headshot Y pues no queremos Morir con headshot ¿Verdad? Vean O sea Ya estoy en el top Veinte Y no he encontrado A nadie O sea ¿Qué me estás contando? Ok Muerta Muerta Perfecto La primer kill No supo ni Donde Donde le estaban Disparando Pero le di Un buen Un headshot Eso es Dame todo esto Dame 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 Todo el power Para que te mande Al lobby Ponemos pared glow Por aquí Una pared glow Ahí está Ese sujeto No tenía nada A ver Pues creo que me voy a ir Para pick Chicos Ya por lo menos Me hice una kill Yo quiero hacerme Más kills Solamente quedan Quince personas Tal vez si puedo Tal vez si puedo Hacerme más kills Miren Allí al fondo Hay uno Ok Ya llevamos Dos kills Perfecto Ese cuate Estaba Estaba empanado Ok Me encanta Me encanta Super fácil A ver Que por aquí Ha de ver otro Por aquí ha de ver otro sujeto No me fío mucho Oh chaval Tiene chaleco nivel 4 Oh genial Me encanta Me encanta Tiene un montón de paredes glow Voy a refugiar aquí Tantito Voy a tirar unas cosas Tiramos esto Tiramos esto Esto Esta porquería Este también Y voy a recoger Las paredes glow Que este sujeto tenía A ver Una Dos Tres Cuatro Cuatro Tenía la grosa También Wow Viene con grosita Y todo Por aquí Debe venir uno Corriendo Al parecer no viene nadie Bueno sigamos Chicos Epale Acá se están dando Vamos 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 Y acá se están dando Wow Aguántame Aguántame Que alguien tiene Ah caray Alguien tiene AW No Alguien tiene AW Chicos Que te pasa No te das cuenta Que te estoy yo Aquí matando Eh vale Ah Ah Maldito Miserable Que me escondiste Bien Ok Nos curamos Oye Por qué Por qué tengo dos kills Y el de acá Yo lo había matado No lo entiendo Bueno chicos Yo la verdad Me voy a ir de aquí Porque la zona Ya se está cerrando Pero no entiendo Por qué tengo dos kills Y yo maté La de arriba ¿No? O sea Esto ya no me cuadra Aquí Esto sí que ya no me cuadra Supuestamente yo había matado La de arriba Así que tendría que tener Pues tres kills ¿No? Hmm Sospechoso Ok Bueno Vámonos para Factory Que más de un camper Va a estar ahí Yo se los digo chicos Ya se los digo yo Que más de un camper Va a estar ahí Por aquí han de venir corriendo Míralo ahí va Te va a alcanzar la zona Menso No creo que sí llegó Esta zona Toma Este es mío Ese chaval Me está robando Todas mis kills En verdad que me estás hartando Órale Toma Me estás hartando En verdad Todas mis kills Te las llevaste Ratero Consíguete tus kills Entonces aquí yo llego Y looteo A ver que tiene este sujeto Por aquí Ok Pues ahí vamos chicos Ahí vamos Miren Allá va Allá va otro What? Oh fuerzas Se lo gané Lo agarré En el aire Bien bonito Chicos Que viene Muertísimo Es que no sé Cómo lo estoy haciendo En verdad chicos Así les digo O sea No sé No sé qué me esté pasando Pero que me estoy Volviendo bien crack O sea El otro ya Para que lo agarre En el aire O sea Jasper Es para estar Loco ¿No? Pues llevo 6 kills Nada más chicos Nada mal Nada mal Es como les comentaba A mí me da silenciador Y en verdad Que yo lo disfruto Muchísimo Lo que yo siempre hago Crackings Es bordear Les voy a dar unos Pequenos consejos Lo que yo hago Es bordear Por aquí O sea Me quedo aquí esperando A ver si veo Alguien de lejitos Sé que la zona Ya la tengo cerca Así que pues Este Lo que yo hago Pues es bordear Se va corriendo Ah Se me escapó Maldita Maldita Se me escapó Chicos Se me escapó Pues ya por lo menos La tengo ubicada Y La tengo tocada No sé si esta partida Sea de nosotros Chicos No sé si esta partida Sea de nosotros Si es de nosotros Chicos Quiero que dejen Un buen like A ver No Se cierra a su favor Pero véanlo Por el lado Bueno Ella va a tener Que ir corriendo Mientras corre Mientras ella corre Yo le voy a disparar Por aquí Que me estás contando Nos curamos Se está cerrando la zona Andale Andale Aquí estamos en zona 20 Aquí es el round final Está super tocada Está super tocadísima Chicos GG Buena partida 7 kills La verdad que bastante bien Crackings Muchísimas gracias A todos ustedes Papus Y pues nada Crackings Vamos a ver si hiciera Clasificatoria Vamos a ver si hiciera Clasificatoria A ver Ahí está mi panita Como si nada Yo bien crack Ok Cierra clasificatoria Vale Perfecto Vamos 65 Vale Perfecto Chicos Me encanta Me encanta Así que pues nada Crackings Hasta aquí voy a dejar El video de hoy Si les gustó Dejen su like Compartan con sus amigos Y si quieren más partidas Así Puedes dejarme Ahora sí que En los comentarios Y pues si quieren Pues algunos truquitos Algunos consejos Pues también Por favor de comentármelos Así que Crackings En el video game Es mi mejor amigo Y nos vemos Para la próxima Bye bye